ha sido mucho porque tenía para un guatemalteco dijo que no acaban hasta las dos de la madrugada usted quiere entrenar los nuevos cuartos de libido a los nuevos cuartos de libido eso de la calle ya lo juez muestre no es de la calle se ven porque hace poquito que yo pasé no entonces creo que estaban construyendo uno entonces cuando fue cuando cuando fue cuando fui a caracas y cuando venía de regreso también cuando venía de regreso que ya tienen otros cuartos adicional porque cuando fuimos la vez pasada por donde uno de donde uno de entra a mano derecha no más hay a este lado no había que más de izquierda no había entonces toda esa banda ya la construyeron lo que pasa lo que pasa es que el hielo y el hielo el hielo pidió una semana verdad para como estábamos diciendo los vídeos anteriores pedí una semana para para no llegar a grabar porque tenía un trabajo y hay pendiente entonces supuestamente iba a trabajar todo el día entonces yo le dije está bueno no hay pedo entonces ahorita nos vamos a sacar espinas porque pero vamos a llegar calladitos ahí me van a disculpar pero al hielo no le está creyendo ni al tigre ahí están toda la gorra del volado ahí esa arena que 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 chiboluda se ve muy 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 chanca también se te quiere y se te ve y y y y y y y y Y no vas a decirle que bro quiere venir yo ahorita, porque no vas a decirle que... ¿Por qué? A cada uno le hubiera mandado un mensaje y le hubiera dicho que vamos a grabar a tal hora. Vamos a grabar a tal hora. Y en el grupo yo le pongo a ustedes, hoy no voy a grabar hasta mañana. Y no voy a grabar hasta mañana. Y no me hubiera confiado. No me hubiera dicho personal. Ah si no me hubiera dicho. No me hubiera dicho que vamos a grabar ahora en el grupo. Y ahora vamos a llamar a sorpresa. Pero no vamos a sacar la espina. A huevo. No las vayas a botar. No las vayas a botar. No las vayas a botar. Porque quieran lo que es de hundito. Ah también. No las vayas a botar. No las vayas a botar. No las vayas a botar. No las vayas. No las vayas a botar. Yo creo que es prendiendo. Yo creo que esa es la aflición que dan unos matones. O que no las vayas a botar. Lo que el barbó quiere. pero es de vía por ahí, es de vía por ahí charro, charro, churro, o sea, chigarro no, no jodan no, este bolado creo que es de algo aquí lo, como ya que en el lomo lo entregó no, 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 no solo nos guachó y dice pal hoyo bien lo que dimos nosotros, hola, vete verga y pal hoyón hola pero hielo y porque estábando solo, estaba solo enterrada la pala nada más y sale bien, bien porosito no sea verga, verga no, este es un medio, este simula ya lo, pero y porque no es así, solo así con la pala ajá, yo esta vez, esto está pedo viejita yo quiero que el trabajo me late un poquito si se ve que tal pero lo único que aquí, más es culpa, pero piedra no te va a estar saliendo no, no, no te va a estar saliendo y ¿cuándo le da la pala arriba? ¿Y cuánto le da para abajo? ¿Por qué otra vez elito de trabajar allá? Si ahorita si ya estoy, ya te puedo medir. Ya quería, podía venir a grabar. No, para abajo tal vez. ¿Cuánto le da? Si suerte tengo, le voy a dar un medio metro más. ¿Cuánto llevas ahí? Un metro ahí. Un metro ahí. ¿Allí? Aquí como un metro tiene. ¿Medio metro? Sí, no. 20 pesos una cuarta redondita. Vaya, 20 pesos la cuarta, ve. Échela. Así como está. ¿Sí? Beto la tiene que calar también. Agua, creo que juega. 20 pesos una cuarta. Beto, venía. 60 pesos diarios quizás. Sí, je. ¡Ah! A huevo, hielo. De verdad, hielo. Yo no le voy a enseñarle la piocha nomás. ¡Ah, no! Yo pensé que estaba duro. De verdad, hielo. Échela, lo que el cuerpo pide. Ya cajó a la cuarta. Ahí va el video. No es por 10, maje. Pesos. Bueno, a ver, dos cuadras podrías cajé. Medio metro. Vaya, me dedico a la cuarta de la cita métrica y quédale el cuadradito. Todo el cuadro es. Y bajarle. 20 pesos. ¿Qué te queda, falla, ya ves por qué? Mira, si te puedes pilar. La cuarta de la ceja es medio día. 20 dólares es medio día. La ceja es medio día. Vale, te lo he dicho. Te voy a decir. Mira, tigre, tigre. Imagínate eso. En el día completo saco los 40 dólares. Tigre, tigre. Tigre. En el día completo, 40 dólares. Entre el domingo y el lunes, cabal. Tigre, echa 80 pesos en la bolsa. Echa. Y le creo, primo, porque yo los hago también. Que tal hago los dos cuartitas. Diarias. Diarias. 40 pesos. El siguiente y otro 40. Y vos le crees, te llego. Ya, ¿le queda? Sí o no, ma. Pues sí. Bye. Solo corta el video. No, no, 6 pesos. Ahí tienes que quitarlo de los 6 dólares que te daba de 6 a 8. En esta caja, en esta cordada. Mira todo. Ay, que a mí cólera. Ah, no. Vaya, Juan ya hizo la cuarta ya. Huevo. ¿Te quiero a dónde? Sí, a dónde. Este que va aquí abajo, va allá abajo, dijo. Va, a 3 le viene. El agüero. Sí. El tigre lo va a colar. ¿Qué, qué, 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 qué. Yo me animo, cómo ven que han cajado. Ja. Esa es lo que más me necesita el cuerpo. ¿Va? El dinero. Por eso. Sí, usted caja. No. Sí, la idea de que el peligro estuvo buena, pero gracias. Venga, no le dejemos una chichita acá. Es que no caemos todos ahí adentro. Chulada. No, pero el tigre, ¿él lo voy a echar rápido? Tigre. Eso está mamá Dolores, ¿sí o no? Mira. Mira. Ahí te voy a dar. ¿Te vas a convidar? Puro nivel, puro nivel, puro nivel. Convídame, Kikicolo. Sí, tigre. Sí, aquí, allá, boludo. Ya me andan teniendo cinco pesos. No, a ver, ya le hizo media cuarta, ¿eh? Yo ha sido perro, cabrón. Dejame sacarme aquella escalita de arriba, abajo. Es que estoy de ahí cuando me... ¿Mañana, joven, es el último perrito que caiga? Medir lo de la cuarta, cabal. Sí, dale para la cuarta, por acá. Vaya tía. Aquí van a juntar un... Casi 10 pesos de la bolsa. Dejamos a tomar una media de resbalades. Y ya volamos, ¿para qué verga lo andas tigre? Usted lo robó, no sé como que está limpiendo el carro. Bueno, talega. Este es para limpiar su dos, porque yo sabía que veníamos. Él es el cabio, dice. Y mira, imagínate que ahí es mañana, solo tierritas, ¿sí? Te hecha 100 dólares diarios. Ahora puede venir, porque yo más rato voy a poner un poco. Ay, me llevo trabajo en la noche. ¿Va? Oígalo. Mira, mi tigre, cabal. Hielo de onda relleno, es. El esquina ahí está blandito, porque ahí está... Le ha ocurrido un vergo ya, igual aquí ha llovido. Vaya, si le vas a apagar eso al tigre, lo que vos tenés que hacer es redondearlo bien y dejarlo a nivel para que no digas, vaya, cabal. Ajá. Ese corte recto. Ese corte recto. ¿Crees que si le van a dar la corte, ahí está igual 20 pesos. ¿Vamos a mi patrón, regresar otro? Si ahorita no le está apagando. Si ahorita no le está apagado. Imagínate la tierra. ¿Ya estoy yo? Sí, sí, sí. Sí, está con la tierra, bicha. No. Ay, nosotros vamos a alcanzar, somos bien grandes. ¿Cómo va a creer? No, no, no alcanza. Ya le dijo, mira aquí el cagadero, aquí ya lo dejó. El cagado. Este, ayer sí me iba a estar ahí trabajando. ¿Por qué? No es la primera de mi vida. Yo no le he hecho nada, así la de miel. Uy, esperate. Ayer. ¿Y hoy se va metiendo una espaja que nos vio y el hoyo de un solo? Más, es que ahí se siente perro, ya se siente algo feo para la palidad mucho. ¿Hielo? Prueba que esto es de onda relleno. Guau, está relleno. No, 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 pero bien se ve, mira, allá ve el corte, es de onda muy blandita. O sea, que hay esquina así. ¿Y para allá no para lo mismo hacer? No. Ah, bien, para arriba tal vez. Pero para abajo ya no. Pero yo volaba bien duros. Hasta mediodía, ano, mañana, mañana, cabal. ¿Y para qué le he dejado las dragas? Para bajar. Para bajar. Ya te puso otra mamada. Mira, si es gran vivo, mira, le dijo que 20 pesos yo va a dar. Hasta las 3 me va a disculpar. Vaya, 8 pesos. Ahí lo tienes que dar los 20 pesos. Porque acuerda que va a estar perdiendo la grabación. No, hombre, el... Mira. Mira, yo te traigo con todo el día. ¿Cómo no te voy a dar eso? Te van a 15 pesos. No, no está tan malo el bicho. ¿Y en todo el día cómo no voy a hacer yo lo de una cuerda? Ah, está mamado, tigre, mamado. ¿Y en todo el día 20 pesos por eso? ¿Y 10 dólares el día? No, no lo voy a pagar por ti. Dale 15 dólares. Yo con vos trabajando por todo. 15 dólares el día y el hombre va a hacer buen trabajo. Pero esconde la calilla también porque me va a disculpar, pero... Por favor, van a 15 porque va para el suave, no creo que ahí te llegan a decir. Ya te hemos ido entre todos a emparejar ese corte, hielo. Ay, Dios mío. Qué idea, porque yo ya estoy cansado. Y le creo, primo, porque esa onda ha de cansar. ¿Con qué emparejas el corte, pues? ¿Con qué emparejas el corte? Hay una barra y el chuzo. ¿Concibe tu chuzo, pues? No, es que para dejar caja bonita antes de entre el hielo. Te lo vamos a dejar, pero lirita. ¡Mmm! Te hicieron algo bueno, por ahí se cruza. ¡Ay, lo voy a dejarlo! Ya va a dejarlo. Ya va a dejarlo. ¡Mmm! Voy a dejarlo. Va el tigre, Juan, de vuelta. ¿Por qué? ¿Planto va a poner por ahí? ¡No, está bueno, pues! Aquí hicieron rellenito de tierra negra para que hagan sembraditas para que el Naomi siempre sereno. ¿Qué dijo? Porque la Naomi siempre se juega la grave. Siempre se juega la grave. La noemí, no la Naomi. Dijera que... Es que ella llama... ¡Ey! Es que es Naomi. ¡Nahomi! ¡Nahomi! Su hermanita se llama Naomi. Pero yo llamo Noemí, le digo. ¡Ah! A mi hermana se llama Naomi, yo le digo Naomi, le digo Mimi, le digo Noemí. ¡Ay! ¡Ay, la cago! Es que así se les dice. ¡Ay, yo ahí no le cabe en ese gran adobe que está ahí. Bueno, y se las iban a volar. No, pero se las volaron. Fíjate que no hubieras escarbado mucha tierra para que la sacaran, perdón. La sacaran y si solo la van a escarbando más gente la vas a sacar. Cortando el video va a estar agua para sentarse en el río cuando pasas en carrera para arriba. Mira una piscina y sierra y alo aquí que tiene cerca del río. ¿Y el hielo por qué también se lo va a llevar puñeja a él? Una piscina de caca vaso. Es que es el hielo. De popó. De popó. De popó. ¿Qué más que a tierra? ¿Usted? Yo sí me engañé, la tomó la ni cago, vay. Eh, la marina. Usamos otra vacuna. Ahorita todavía no empezaba a cagar, cuando empiece a cagar rápido la ballena. Que el día la comproban de milos, creo. Caca. ¿Qué compraron ahí? Hielo. Ese palito de coco, cuídenlo. ¿Qué por? ¿Por qué? ¿Tienes pala de la puntuda? No. Cuadrada la tienes. ¿Y Beto a cagar? Creo que sí. ¡BETO! Bueno, te tiran de mí, va a estar contecida porque hay mango. Hay perpetuos, hay níspero. Hay coco, ¿cuál es coco? Hárate huerta. Sí. Uy, chicas. Mira que hay mango. Y los mango que atapan en el suelo. No, yo sí me veo la tristeza. Los mango sí son buenos. ¿A qué hora salió de grabar? De grabar. ¿Aquí ayer hielo? A las 5. Sí, porque los huevos vienen a sacar de aquí y que van a echar a la gallina. Ya, le creen que echar a la gallina. ¿Y te caes a la gallina? Bien ralgado. Más que ya la gallina, le pongo a la gallina. La gallina no le pongo a la gallina. Bueno, pero si no puchas tanto el cerebro no pongo. Aquí puedes trabajar. ¡Corre, corre! Ponemos un poco de dinero. Qué calor. y acá supuestamente para regar las plantas es que hemos algo arrevesado es para atrás la tira es que no me puede más que aquí creo ¿Solo el hoyo vas haciendo más? Si pruebo y vamos a poner justo aquí Tu planchita no va a ser de esposa? No, pero a mi no me gusta Ah, no, pues... ¿De los otros de mañana? De los otros hoyos dije que le gusta hacernos más ¿Bueno? La del moño colorado ¿Qué es espíritz? ¡Sáquemme! ¡Ah, qué calor! ¡Esto iba a caerse de un solo! ¡Déle, hombrecillo! ¿No te vas a alguien disponible? ¡Vamos, pues! El hielo no va a tener agua El hielo no va a tener agua ¡Vaya a sacarla! ¡Dale ahí con todo! ¡Iba Simón! ¡Vamos a poner a las bichas a paliar! ¡Cabal! Porque las bichas como te van a dejar morir Me vas a pasar a disculpar, pero no ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dar algo! ¡Ah, también! ¡Bichos! ¡Bichos! ¡Juan! ¡Vamos! ¡Bichas! ¡Vamos! 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 mira tiene voy a trabajar aquí y como llama el don muchas gracias 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 este es un día que te voy a ganar uno ha roto un día de mozo mirajero las bichas las bichas nosotros ya con juan empezamos a piotar queremos ver la agilidad de las hembras pero grande este tunte mejor con la mano ya va a quebrar la el como llamas? el chuzo el chuzo de la fiesta el chuzo de la fiesta esta banda ya que esta blandita bueno asi se ve mira estos son borbollos no tenias miedo que despues se te hunda pero uno solo se lo lleva la que es y unos mozos pues diganlo porque yo juro que no hay no caño que es hombre que no les quieren pagar es la paja porque ahi vinimos a hallar unos hombres y quizás este se le hubieran venido a ofrecer bueno para mozos pues para mujeres ahi anda sirvia o que sirvia que esa onda como que sal por hielo que buena que sal por es que se quede maitreado jajaja aah y en y que en ¡Gracias!